Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de la oftalmóloga de Policlínica del Popol, Mercedes Caballeta. La conferencia está titulada La Vista es la Vida y hoy el diario basco titulaba que es la conferencia como nuestra sociedad es visual y dejar las gafas y lentillas se valora mucho. Por eso la doctora Caballeta va a hablar de los últimos avances en la cirugía de la vista. Cuando acabe su ponencia podrán preguntarle cualquier duda, un comentario que va a hacer llegar. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos por su presencia. Mi charla va a ir enfocada hacia dos temas principales, dos técnicas quirúrgicas principalmente, que han supuesto un avance muy importante tanto desde el punto de vista de los pacientes por su recuperación visual rápida y óptima y como desde el punto de vista del oftalmólogo por la tecnología que tenemos en estos momentos. Estas dos cirugías son la catarata por un lado junto con la presbicia que afecta más en pacientes a partir de los 50-55 años en adelante y por otro lado el láser extimer que se utiliza en gente joven para la operación de la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Vamos a empezar con la catarata. ¿Qué es la catarata? Pues la catarata es una pacificación del cristalino, es una lente transparente que tenemos dentro del ojo y crece con la edad y se vuelve opaca. Es la única estructura del organismo que crece. Por lo tanto, esto se pacifica y nosotros podemos cambiarlo. Pero es una patología y además de la edad pueden intervenir diversas causas como son las traumáticas, inflamatorias, congénitas, etc. Por otro lado, quiero explicar qué es la presbicia o vista cansada. Y esto es la pérdida que tiene la capacidad de enfoque el ojo humano. Esto ocurre entre los 45 y los 55 y se desarrolla a los 60, es máxima a los 60. El cristalino es una lente que tenemos dentro del ojo y enfoca la imagen de lejos y de cerca mientras somos jóvenes. Pero cuando el cristalino pierde esa elasticidad a partir de los 45, 50, deja de enfocar la imagen próxima y nosotros vemos de esta manera, todo desenfocado. Empezamos a alargar los brazos, empezamos a estirarlos más y no podemos ver esos objetos nítidos. La esencia de la función de ese cristalino es la acomodación. Y esto se produce cuando se relaja una parte que está ahí que se llama zónula porque se contrae un músculo que se llama músculo ciliar. Lo que hace es aumentar la curvatura de esa lente que es el cristalino en su cara anterior y podemos ver los objetos próximos. ¿Qué pasa con la presbicia? Pues que es la incapacidad que tiene ese cristalino para enfocar porque se vuelve el sistema rígido, ese músculo empieza a no funcionar y entonces ya no puede enfocar. ¿Cuáles serían las soluciones de la presbicia? Pues tenemos las gafas, que pueden ser gafas de lejos y una gafa de cerca, pueden ser unas gafas bifocales o trifocales y las progresivas o multifocales. También tenemos las lentillas. Hay diversos diseños dependiendo un poco de la actividad, que son las lentes de contacto que llamamos. Y luego está la opción quirúrgica. Bien, la opción quirúrgica en la presbicia es la misma que la cirugía de la catarata, la misma. Lo que pasa es que lo que cambia es el diseño que nosotros metemos de la lente. Entonces, les voy a explicar un poco. Aquí nosotros tenemos el ojo, nosotros tenemos dilatada la niña del ojo, entonces nos metemos por esta incisión de aquí y aquí está el cristalino. Esta lente lo que hacemos es abrir una cápsula anterior, vamos a una zona como un foramen anterior. Por aquí nos comemos la catarata, que la dividimos en cuatro trozos y la emulsificamos con un aparato que se llama facomulsificador. Lo comemos como si fueran los trocitos de un quesito y queda todo un saco que es anatómico. Es decir, queda una zona ahí anatómica, pero donde hemos quitado toda esa lente que está opaca. Entonces metemos una lente plegada por aquí, pero la metemos en el mismo lugar donde estaba nuestro cristalino. Entonces, la cirugía una vez terminada, pues empezamos a diferenciar sobre todo qué es lo que diferencia esta cirugía de otras. Pues es el diseño de la lente. Si nosotros utilizamos una lente monofocal, esa lente va a ver solo la persona de lejos y de cerca va a seguir precisando una gafa de cerca. Sin embargo, nosotros tenemos las lentes intraoculares bifocales. Hay múltiples diseños, aquí tienen varias de ellas y estas lentes han demostrado una buena eficacia y se usan como lentes bifocales refractivas o difractivas. Esta es la diferencia. Bueno, un poco como focalizan esas lentes una en foco de lejos y las difractivas en el foco de cerca y de lejos y nosotros usamos preferentemente las difractivas. Estas son las que tienen un resultado excelente y consisten en una serie de zonas de prismas concéntricos que difracta la luz en dos focos y uno lo utiliza de lejos y el otro lo utiliza de cerca. Con lo cual se comportan con un poco las lentes acomodativas, es decir, lentes que puedan enfocar de las dos maneras y permiten una visión lejana y cercana con buenos resultados. Aquí tienen algunas de las lentes difractivas que tienen estos anillos. Estos son los anillos de diseño y con esto pues podemos tener los dos focos de lejos y de cerca. Además, al realizar esta cirugía podemos quitar la hipermetropía, la miopía, el astigmatismo, es decir, prescindimos de todas las gafas de lejos y de cerca. Bien, vamos a pasar a la segunda parte de la conferencia que es el láser extimer. El láser es una emisión de luz, no es más. Lo que pasa es que la emisión de luz puede tener diferentes longitudes de onda. Láseres tenemos muchos, unos cortan, otros queman y el láser extimer con una longitud de 193 nanómetros actúa directamente sobre la córnea. Nosotros ya en policlínica tenemos una experiencia de 20 años utilizando el láser extimer vises 4 que fue el que tiene todos los normogramas patentados y hace un tallado de esa miopía, hipermetropía y astigmatismo que tiene el paciente. ¿Dónde empezó esto? Pues en Nueva York. Stephen Trockel hizo el primer láser extimer en el año 85 y lo aplicó por primera vez en humanos en el año 87, 1987. Bueno, los avances desde esa época han sido muy importantes y hoy es una cirugía consolidada por el paso del tiempo y contrastado con resultados óptimos. Además, en Policlínica de Puzcoa tenemos un aparato que se llama verrómetro que además en ciertas córneas con defectos complejos, pues lo que hace es trasladar el tallado de esa córnea al láser para que el tallado sea más perfecto y hacen que esta cirugía haya alcanzado una precisión extraordinaria. ¿Qué hace el láser extimer? Bueno, pues lo que hace es evaporar tejido, pero de una micra y permite tallados exactos en la córnea en la forma que nosotros queramos. De esta manera les voy a enseñar este sobre papel fotográfico cómo actúa el láser extimer. Hace este tallado, evapora ese tejido y nosotros, de esta manera, hemos tallado la córnea con el defecto que nosotros queramos. En este momento existen dos procedimientos para hacer el láser extimer. Uno que se llama técnica superficial, que es la PRK. La PRK lo que hace es, el láser extimer actúa directamente sobre la córnea, que es la primera lente que nosotros tenemos aquí, y tallamos el defecto de miopía, hipermetropía o astigmatismo. Otra de las técnicas es la técnica LASIC. Esta técnica consiste en hacer un corte con un aparato que se llama microkeratomo. Lo que hace es un corte de una lamela o de un flap controlado, de micras, y una vez hecho ese corte, lo que hace es el tallado de la miopía. En este caso, el tallado de la miopía queda en la zona central. Este es el tallado que hace en la miopía y en la hipermetropía el tallado lo hace de forma periférica, en esta manera. A continuación, lo que se pone es el flap o lamela que nosotros hemos cortado y la cirugía está terminada. Lo que pasa es que es una cirugía, bueno, pues como ven, el tallado de la miopía es en el centro, aquí, y el de la hipermetropía es periférico. ¿De acuerdo? Bien. Es una cirugía rápida, ambulatoria, indolora, segura, pero tiene sus indicaciones y, naturalmente, sus riesgos. Las ventajas e inconvenientes. La superficial o la PRK es más molesta las primeras 72 horas. Necesita un protocolo del dolor porque la cicatrización molesta y, sin embargo, es más segura. La técnica LASIC permite ver muy rápidamente al día siguiente, pero no molesta en absoluto. Pero el paciente tiene que tener más cuidado de no tocarse los ojos porque la lamela o ese flap se puede mover si él se los toca y no puede bañarse durante un mes para evitar, sobre todo, las infecciones. Tiene más riesgo que la superficial. Pero bueno, las dos técnicas nosotros siempre las hemos practicado, pero todo depende del estudio cuidadoso que hagamos, la selección del paciente y aplicar la técnica adecuada siempre en cada caso. Límites recomendados de la cirugía del láser eximer pues son la edad, más o menos los 21 años, se puede operar hasta los 80, las dioptrías, desde una dioptría hasta las ocho dioptrías y hay casos que no se deben de operar de ninguna manera porque tienen patologías o condiciones que contraindican siempre cualquier intervención. Pues muchísimas gracias. Esta es un poco mi charla y espero que les haya gustado y cualquier pregunta que quieran realizarme a su disposición. Yo soy una paciente operada con PRC hace unos años. A mí me ha resultado muy mal. Me ha resultado muy mal desde un principio. Tengo los ojos llenos de cicatrices y después ya no me he podido tomar miel, que pasa a todos los médicos amigos y por haber. Y yo desde el principio vi, al vez de quitarme el colirio y las botas que dan, que no veía como cuando usaba durante ese mes el colirio. Yo estoy operada de San Sebastián, de la clínica Quirón. El doctor me dijo que no podía ser que no hubiera el día anterior con el colirio bien y sin colirio mal. Por lo que las máquinas se me cuenta que afortunadamente me saqué la realidad. Yo hoy en día no puedo competir de noche. Cualquier luz que haya por el pueblo, puede ser una farmacia, un semáforo, me pone cegada. Entonces, a día de hoy no puedo ni conducir de noche. Para mí ha sido muy, muy mal. Vale. Dos preguntas importantes, siempre. ¿Cuántas dioptrías tenía usted? Seis y medio. Seis y medio. ¿Y cómo cicatrizaba usted? La cicatrización, ¿cómo era? Pero, ¿cómo cicatrizaba sus heridas? En las heridas que, por ejemplo, se hace cuando se hace un rasguño. No he tenido nunca ningún problema. ¿Cuándo fue operada? En el año 98, 94. 94. En la clínica Quirón. En la clínica Quirón. Yo conozco su caso, porque lo he visto. ¿Más que nada es que hoy no podemos hacer nada para poderlo? ¿Sabes qué ocurre? Que ha habido una cicatrización anómala. Entonces, en esa cicatrización anómala hubo un intento para que volviera a recuperarse y restablecerse. Por qué esa córnea ha evolucionado de esa manera es difícil de explicar. Yo no he encontrado ningún caso como ese en suyo. O sea, en muchos años que yo he llevado, yo no he tenido y he hecho de seis dioptrías. O sea, que tampoco hay un límite de la PRK, aproximadamente entre cinco y seis dioptrías. Pero no hemos tenido una reacción tan adversa como la suya. ¿Por qué ha ocurrido esto? No le podría dar las razones exactas, porque sabemos que hay una fase de cicatrización en la cual nosotros se puede producir lo que llamamos un GES, que es una respuesta de las células que están de esa córnea. Pero eso desaparece en poco tiempo y el ojo está como el primer día. Es decir, no se nota absolutamente nada en esa cicatrización. Cuando nosotros vemos un operado de PRK, si yo no sé que es mi paciente, yo no sé que está operado. Hasta que hago ciertas pruebas. O el paciente me lo dice. Es decir, es una técnica que en ese aspecto no queda ni cicatriz. Lo suyo es un caso un poco especial y no sabría darle la respuesta de por qué ha ocurrido esto, porque yo no lo he visto. Tampoco lo he visto en grupos que tenemos de expertos, donde nos preguntamos entre nosotros cuando todo médico tiene una complicación y preguntamos entre nosotros. Yo su caso no lo he planteado, pero tampoco he visto reflejado. Es decir, cuando nosotros en este tiempo vamos preguntándonos y demás, sí que hemos encontrado que había gente que hacía cicatrizaciones extrañas en la piel, como son esos nódulos, esas cicatrices llamadas queloides, que no te queda la piel como cuando era. Y entonces, en ese tipo de pacientes nunca podemos operar con la técnica superficial. Es decir, tenemos que hacer la técnica profunda. Entonces, una de nuestras preguntas principales es ¿cómo cicatriza usted? Esa es un poco lo que nosotros pretendemos llevar. Pero yo he conocido su caso y me ha parecido más sorprendente que no sabría decirle por qué ha ocurrido esto. No creo que el médico haya actuado ni el láser, porque yo creo que tenían, no sé exactamente en Clínica Quirón cuál era el láser que ellos tenían. Pero vamos, me parece una respuesta extraña de su ojo. No sé si le he respondido bien. Sí. Sí. Hombre, cuando... No, no hay una prueba exacta, salvo que no haga una cicatriz queloide. Sabemos que la pregunta esencial es que no cicatrice mal. Lo de ella es un caso un poco especial. Por eso digo, porque de PRK empezamos nosotros a operar en el año 94. Y un caso como el de ella yo no lo conozco. Lo normal es que la cicatrización sea la correcta. Mire, en el año 94-93 empezamos con la PRK. En el año 97 empezamos con la técnica LASIC, que es la del corte. Y luego, pues ahí se operó muchísima gente y, bueno, pues como todo. Es decir, se operó demasiada gente que no se debía de operar porque ahora ya hay unos límites, como los pongo yo ahí. Entonces, cada técnica tiene su límite. Entonces, la técnica LASIC ahora ha retrocedido y otra vez está volviendo a hacer la PRK. Y ella me diría, pues qué mal, ¿no? Porque en mi caso, fue un caso sorprendente. Pero los pacientes que tenemos, la verdad es que yo no he tenido una respuesta. Ojalá no lo tenga, claro. Pero bueno, quizás es una anomalía de esa córnea, que no se ha sabido un poco qué respuesta ha podido ser. No podemos saber exactamente. Lo que pasa es que nosotros hemos adquirido en Policlínica una tomografía óptica de coherencia que se utiliza para el glaucoma y para la retina, pero también nos hace un estudio de la córnea. Entonces, ahí nos da las capas epiteliales como son, en todo su grosor. Y eso también nos aporta el saber que, por ejemplo, hay gente que tiene un epitelio 53 y otros de 60. Y otros tienen el epitelio más fino. Entonces, yo ahora estamos aplicando en este momento, desde que tenemos esa tecnología, que todo esto es nuevo y va saliendo y vamos estudiando cada vez más, pues ya ahora aplicamos a cada persona la desepitelización exacta que nosotros queremos. Los resultados son magníficos, porque antes no sabías exactamente la desepitelización que tenías que hacer por persona, hasta que tú veías la Bowman, que es una estructura que la tienes que ver, donde tienes que aplicar el láser extimer. Ahora lo hacemos con muchísima mayor precisión. Todo eso nos da más seguridad. Claro, toda esta tecnología, por eso he dicho, esta tecnología es muy importante desde el punto de vista del paciente, pero también desde el punto de vista del oftalmólogo, porque todas estas tecnologías nos ayudan a orientarnos mejor y a saber, en caso de ella, qué es lo que ha ocurrido, o poder estudiar o pensar, qué es lo que ha podido ocurrirle a ella para que esa cicatriz fuera tan anómala. Sí. En caso de una operación, por ejemplo, de vista cansada, no quiero hablar. Sí. Si luego, con la edad, tienes que operarte de catarata, ¿hay alguna manera? ¿Aquí aún hay algún problema? Es que cuando ya te operas de la presbicia, ya te has operado de la catarata. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, vamos a ver, hay que diferenciar dos cosas. La presbicia con láser extimer no se puede operar, porque no se opera. Este láser puede hacerlo, pero no se opera. Yo no lo garantizo, no sirve, porque dentro de poco va a tener su catarata. Y entonces va a dejar de enfocar otra vez. Entonces, para partir de lo que ahora en este momento funciona, de verdad, son las lentes intraoculares. Entonces, cuando operas con una lente intraocular que está diseñado para que veas de lejos y de cerca, ahí ya has quitado la catarata y ya no vuelve a aparecer. O sea, una vez quitada ya no vuelve a aparecer. Y esa lente se queda para siempre. O sea, que esa patología ya ha desaparecido. ¿Y la lente se corrige todo? Sí, tenemos la suerte que ahora tenemos la lente que corrige hipermetropía, miopía y el astigmatismo. Que eso ha sido el último avance importante. Las colocamos en el... ¿Perdón? ¿Todo en la misma operación? ¿Todo en la misma operación? ¿Todo en la misma operación? ¿Mejor cómo? ¿Perdón? Hombre, es que planteado así, dices, hombre, es que qué maravilla. Me han quitado la gafa de lejos, de cerca, yo que estaba todo el día poniéndomela, que no veía nada y tal. Sobre todo la gente que tiene una hipermetropía fuerte, una miopía fuerte, pues se ven muy aliviados. Porque lógicamente, mire usted, la persona que no ha visto bien toda su vida, no echa de menos, salvo cuando se tiene que poner de cerca. Y dice, pues qué engorro, ahora tengo que estar viendo, no puedo ir a la compra, no puedo ver el ingrediente, no puedo tal. Y bueno, pero ha pasado muchos años sin gafa. Pero el miope o el hipermétrope que no ve porque no enfoca y que ha tenido que utilizar o gafas o lentillas toda la vida, pues cuando llegan a esa edad de los 55 y los 60 y le quitamos toda la graduación, verdaderamente se les abre un mundo. Porque claro, la calidad visual cambia completamente. No es lo mismo llevar la graduación a 13 centímetros, que es la gafa, porque el campo visual cambia y la aberración por los laterales es importante, que llevar la lentilla pegada, ya eso es una lente de contacto, ya la calidad ya mejora, ya el campo visual mejora. Pero si la colocamos dentro, que era donde nosotros teníamos nuestra lente propia, pues todavía la capacidad visual es más óptima. Claro, es complejo, por ejemplo, el calcular bien el astigmatismo, son... Pero bueno, nosotros pues intentamos, pues tenemos los diferentes aparatos para saber exactamente dónde tiene... Hay personas complejas con astigmatismos complejos, con graduaciones muy complejas que han llevado lentillas muchísimos años y hasta que el ojo están deformados, es decir, la lentilla la apoyamos sobre la córnea y deforma toda esa lente. Entonces, hasta que la lente va a su ser, sabemos exactamente la graduación que tiene, pues tardamos un tiempo. A veces hay graduaciones que son complejas. El ser humano es cada ser humano. Yo siempre digo que cuando viene a operarse alguien, tú eres María no sé qué, no sé cuántos, y el otro es Pepe tal cual. Entonces, cada persona es de una manera y tiene sus circunstancias y es muy importante el estudio previo de cada persona. Y si esa retina no funciona bien, yo le aconsejo al paciente que llega, porque esas lentes bifocales o trifocales o lo que sea, tiene que estar la retina perfecta. Si la retina no está bien, que es como la... imagínense que el ojo es como una cámara fotográfica. Entonces, yo tengo la córnea, que es la primera lente que tengo, que es donde se opera el láser estímer. Tengo el cristalino, que es lo que se opera cuando tenemos la catarata, pero luego además tengo la retina. La retina es como la película de nuestra cámara fotográfica. Entonces, es una prolongación del cerebro. Si esa retina nosotros no la podemos cambiar, con lo que nacemos, llegamos al final. No podemos inducir por ahora a que sus células se reproduzcan. Entonces, la degeneración macular senil es muy frecuente a partir de cierta edad. Entonces, si tú no tienes todo correctamente, esa lente bifocal no va a funcionar correctamente. Entonces, tienes que aconsejar al paciente, mira, tienes un inicio de degeneración macular y esta lente en poco tiempo no te va a funcionar. O sea, no a todo el mundo le podemos colocar esas lentes. ¿Entendido? O sea, la selección del paciente y el estudiarlo bien es fundamental. Otra pregunta. Lo referente a la técnica clásica, ¿es el paciente el que escoge un inicio que ya quiere que se opere? ¿Es el especialista? Hay una comunicación entre paciente y médico. Por ejemplo, cuando son miopías de 8 dioptrías o de 7 dioptrías, yo aconsejo que sea siempre LASIC, porque es más estable y es otro tipo de... Si tiene córnea suficiente, yo hago LASIC. Si son pequeñas graduaciones de 2 dioptrías y 8 dioptrías, yo hago una PRK. Hago la técnica superficial. Comento con el paciente y le digo, yo creo que podemos hacer esto. Hay gente que ya viene con una idea. Y entonces, pues bueno, depende un poco. Si yo veo que esa córnea es normal y tal, pues le hago un LASIC. Y me dicen, no, 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 hazme un LASIC porque necesito incorporarme rápidamente. Pues hombre, como es una técnica y la aplicamos desde el año 97, bien aplicada, no tenemos problemas. Pero bueno, compartimos un poco dependiendo el paciente, el caso concreto y el oftalmólogo. Vale. ¿Es que eso tiene que escoger el paciente al final de...? No escoge el paciente exactamente. Bueno, yo creo que tiene que haber una interrelación entre... Como cuando hablamos de las lentes. Yo le digo al paciente, pues hay una posibilidad de estas lentes, pero si luego yo veo que la retina no funciona, le digo, no, no, no merece la pena. Pues aquí hay... Tiene que haber una interrelación entre paciente y médico, ¿no? Es fundamental. Porque, bueno, pues la cirugía es cirugía y siempre hay que tenerle su respeto. Yo siempre digo eso. Hagas la catarata de aquí, del paciente que tengo. El señor Zabaleta, que es fantástico. Pues, bueno, cada paciente es de una manera. Entonces, pues, bueno, hay que aplicarle la técnica y también saber con quién estás trabajando y la técnica que vas a aplicar a los... ¿Sí? Otra pregunta. No tiene mucho que ver con esto de la lentes y así, pero... Ahora ya, se me ha dicho, pero ya me ha preocupado, porque veía como... Y también como eran moscas. Sí. Veía como cosas así y mierdas. Sí. Además. Se movían. Se movían. Se movían. E con la luz. Sí. Sí, cuando leías sobre una superficie blanca. Eso es. Bueno, pues, eso se pasa. Bueno, pasa lo siguiente. Bueno, eso es muy frecuente. Pero es muy frecuente, sobre todo en verano, porque nosotros en el verano tenemos mayor cantidad de luz y proyectamos sobre paredes blancas, o vamos andando y sobre paredes blancas, o vas en un avión y sobre las nubes, te ves todo tu vitrio, que es una estructura como un gel, imagínate, como clara de huevo. Entonces, está hecho como de fibras. Y esas fibras, pues, en determinadas circunstancias, si son un poquito más densas o te proyectas luz, te ves tu propio vitrio. Cuando yo exploro al paciente en la lámpara de hendidura, me dicen muchas veces, Uy, me estoy viendo unas rayas muy raras. No, 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 lo que se está viendo son sus propios vasos, las arterias y las venas. Es decir, yo al proyectar luz, se ve el vitrio, ¿entendido? Entonces, es el mismo sentido. ¿Qué pasa cuando las mosquitas son pequeñas y son móviles? No pasa absolutamente nada. Es porque esas manchitas se han hecho un poco más densas. Pero, cuando ocurre con la edad, ese líquido, ese gel, se vuelve más líquido. En vez de tener una consistencia un poco más gruesa, se va haciendo más líquido con la edad y se desprende. Entonces, hace como una mosca más grande o ves un puntito que se mueve más. Bien, si el punto es fijo, si notas que hay un rayo o que hay una mancha demasiado grande, entonces tienes que ir al oftalmólogo. Porque ahí sí que puede haber un problema más serio de retina. Es decir, al desprenderse un poco ese vitrio, puede tirar de la retina y puede hacer un desprendimiento de retina. Entonces, hay que diferenciar entre unas mosquitas finas, donde se mueven cuando muevo el ojo, en una mancha que está siempre fija, que veo como un rayo, y a veces como unas manchas más grandes. Entonces, siempre y a partir de cierta edad, hay que acudir siempre al oftalmólogo para revisar esa retina, por si acaso. Bueno, el lagrimeo puede ser dos partes importantes. Uno, que con la edad, a partir de nosotras las mujeres, con la menopausia, cambiamos la calidad de la lágrima. Y entonces, en esa calidad de lágrima, se nos vuelve mucho más líquida y se nos cae. Porque hay una alteración hormonal muy importante. Entonces, no queda en el ojo, sino que se cae. Y lo que ocurre es que tenemos un ojo seco. Si ella ha sido intervenida, a veces puede quedar también un ojo seco. Y ahí hay que valorar qué es lo que le está ocurriendo en realidad. Si es un ojo seco, un poco hormonal y de la edad, y hay que compensarlo con lágrimas, sin más. Porque lo tenemos todas las mujeres, a partir de la menopausia, también igual. Hay gente que se opera de catarata, y la catarata la operas, pero te metes dentro del ojo. Tú quitas una lente y pones otra lente. Y dicen, es que me ha quedado el lagrimeo. No, 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 el lagrimeo ya lo tenía usted de antes. Lo que pasa es que ahora, entre que le hemos puesto las gotas, tal y cual, durante el tiempo de recuperación, pues puede estar un poquito como más afectado. Pero siempre hay un ojo más afectado que el otro. ¿Por qué me molesta este ojo más que el otro? Y tú le miras, haces todas las pruebas y dices, es que en el ojo se ve todo. Y yo no veo diferencia entre este ojo y otro, pero siempre hay uno más sensible que el otro. Pero la condición es, primero, la edad. Los hombres tienen una suerte tremenda, porque no tienen casi nunca ojo seco. Lo tienen muy pocas veces. Es excepcional que venga un ojo seco. Pueden tener un lagrimeo irritativo, porque se frotan mucho, porque tienen... Bueno, pues pueden tener una rija también, pueden tener el conducto obstruido. Hay diferentes patologías. Pero en las mujeres es muy, muy frecuente tener un ojo seco, porque nos cambia la calidad de la lágrima. ¿Qué enfermedad tiene el ojo seco a parte de los ojo secos? Pues no tiene más. Han aparecido como vitaminas para mejorar la calidad de la lágrima. Pero sabemos que tenemos épocas en las que estamos muy bien. Y con este proyecto sur, o cuando hay una primavera y otoño, principalmente porque se nos alteran también las glándulas que tenemos aquí en los párpados, nos da lugar a una disfunción de todo eso. Y la película de la conjuntiva, la piel del ojo, es tan fina que enseguida se afecta por cualquier cambio hídrico o por cualquier cambio, pues incluso de grasa, que se produce en esas glándulas que nosotros tenemos en el borde de los párpados. Es difícil. Hay que ser bastante constante. Entonces, la constancia no es fácil. Nos acordamos cuando nos pica, cuando hemos pasado una época más tal, y entonces nos aplicamos o las gotas o geles. Generalmente son ojos secos leves. El ojo seco grave, que yo he visto dos casos en mi vida, esos pierden el ojo. Pero no saben ustedes, eso sí que es un ojo seco. No pueden abrir, tienen úlceras constantemente, lagrimean constantemente, tienen que llevar los ojos tapados. Y ahora afortunadamente ya tenemos otro tipo de tratamientos, pero en una época se quedaban completamente ciegos, sin poder tener una superficie completamente alterada por esa falta de lágrima. Afortunadamente, lo que nosotros tenemos son leves ojos secos, pero molestos, sobre todo muy molestos. Hidratarlo bien. Como hacemos con la crema nutritiva por la mañana, que nos la ponemos y que ahora necesitamos ponernos cuatro veces al día, y antes con una llegábamos muy bien a la noche, pues es lo mismo. Que ahora necesitamos más contenido de lágrima, en ese ojo. Hay geles que duran un poquito más de tiempo que el líquido en sí. Dígame. ¿Hay alguna forma de desaparición de los gases de loco después de haber sido interrumpido? Los gases. El gas, pero le pusieron... Le pusieron un gas, hicieron una intersección, y le hicieron una vitrectomía. Y le hicieron una vitrectomía. Sí. Le extraerían... Sí. La B. Como una sombra abajo. Quedara... Quedaron como motitas. Y en ciertas circunstancias con luz las veo así. Con luz las ve, en ciertas circunstancias. Normal. Claro, porque por compresión. Vale. ¿Cuánto tiempo lleva operado? Me parece que la extracción de la extracción en enero. ¿De este año? Vale. Y la operación generó la extracción en... Estamos en octubre. Vale. Bueno, lo que le hicieron, aparte del gas, hay dos tipos de gases. Uno que dura aproximadamente 15 días a 20 días y un mes. Y el otro que dura 3 meses a 6 meses. Son distintos tipos de gases. Yo creo que no es el gas exactamente, sino que lo que le pusieron fue silicona. ¿Qué tenía? Un desprendimiento inferior. ¿Qué tenía? Un desprendimiento inferior. Sí, sí, sí. Pero el impacto... Sí, a los dos días o tres veía la mosquita esa que dice, la mosquita. Y al cabo de 15 días, estando comiendo, pues, algo raro. Y a casa, y me diría así, para cerrar un ojo, y el otro no había nada, pero... Inferior, probablemente. ¿Inferior? Sí. Y que bajas que no se veían en el... El desgarrón. El desgarrón. El desgarrón. Lo que hace es que, según me dijeron, que era para pegar la retina... Tenía... Tuvo que poner una posición de cabeza. Joder, solo peor. Ya. Y todo el día, mirando para abajo, y hasta la noche me hizo un problema en el suelo. Terrible. Terrible, sí. Ya. Durante un mes, un mes estérmado. Ya. Dijo que era normal, que ha hecho un tratamiento, que ha hecho un tratamiento. Sí. Y a los tres días, con levantarme las esquemas, ya veo. Y desapareció. Durante un mes, estérmado. Luego, me hicieron la estación de los gases, pero todavía queda alguna zona. Normalmente se absorben. Se absorben los gases. Por eso digo que igual le pusieron silicona, que es otra sustancia que se pone para terminar de pegar esos desgarros traumáticos de pelotas. Suelen ser unos desgarros, no, no, pero mire, un golpe aquí, un golpe aquí, un desprendimiento de retina. Le parece a usted que no, pero los traumatismos es por contragolpe, o sea, no es por impacto directo, sino lo que hace es, el impacto hace un efecto de contragolpe. El golpe da de adelante a atrás, es una estructura cerrada, metida en medio de huesos y entonces provoca un desprendimiento de retina. Es muy frecuente. No, pero estaba desprendiéndose. Estaba desprendiéndose. Lo que pasa es que el impacto dejó la catarata y probablemente no se exploraba bien. Bueno, claro, todo esto es hipotético, porque no sé muy bien todo el proceso, pero... Yo creo que puede desaparecer. Si es silicona, entonces hay que quitar, pero el gas se reabsorbe. El gas sí se reabsorbe. ¿Y por eso el gas se reabsorbe? Sí, sí. Bueno, el caso del desprendimiento de retina siempre es una urgencia. Siempre, esto son cosas distintas. Yo tengo aquí un ojo normal y si queréis os explico un poco, porque claro, estamos hablando del ojo, que parece que es todo uno, pero hay muy diferentes partes. Como os he dicho, la retina es como la película de nuestra cámara fotográfica y no se reproduce ni se cambia. En cambio, nosotros, la catarata, la lente y tal, todo eso lo podemos cambiar, pero la retina no. Entonces, la retina es una urgencia, porque lo que tenemos, con eso nacemos y con eso seguimos. Y tenemos ahora muchas técnicas para mejorar muchas cosas. Y él se ha podido curar, pero es que antes se quedaban ciegos de ese ojo. Entonces, hay muchísimas técnicas cada vez más sofisticadas, porque ahora se hacen vitrectomías con unas ondas muy finas, que antes utilizábamos unas ondas muy grandes. Claro, toda esta tecnología ha ido variando, variando y ya sé que la posición es lo peor que te puede ocurrir, pero claro, de esa forma el gas asciende y pega la zona, claro, nosotros vivimos por gravedad. Entonces, claro, si tú levantas, el gas se queda abajo. Entonces, tú tienes que mirar abajo para que pegue la parte de arriba, o sea, ascienda. Entonces, claro, es una postura incomodísima, pero le ha permitido pegar esa retina. Sí. ¿Cuándo le hicieron el láser? ¿El láser? Eso es que está bien cicatrizado. Generalmente las lesiones en retina son de retina ciega, la retina periférica. ¿Entendido? Entonces, ¿podemos poner el esquema del ojo este normal? Este de aquí. Aquí, para que vean, yo lo explico un poco. Esta es la córnea, aquí está el cristalino y esto es la retina. Todo esto naranja y con estos vasitos son arterias y venas. Y aquí tengo el nervio óptico, que es esa parte blanquita. Y aquí es la mácula. Esa es la zona de máxima visión. Entonces, donde se producen los desgarros son por aquí. ¿Entendido? Y esa retina no ve. Aunque cuando él mira hacia abajo, puede ver una sombra. Pero no es la retina con la que nosotros leemos, distinguimos los colores, vemos las personas. Si no, que es una retina ciega. ¿De acuerdo? Entonces, cuando le han fotocoagulado, supuestamente aquí, es decir, ahí se hizo un agujerito y entonces el láser, que es otro láser, ese láser de argón lo que hace es quemar controladamente. Entonces, lo que hacemos es una barrera entera por aquí para que eso no se desprenda más. Entonces, tú le haces toda la fotocoagulación que haces de tres a cuatro hileras para que quede perfectamente pegado. Y eso queda para siempre. Lo que pasa es que siempre antes de operar la catarata, revisamos siempre la retina por si hay esas zonas débiles en las cuales pueda haber un desprendimiento. Siempre revisamos siempre. Entonces, lo que pasa es que, bueno, pues a veces cada persona es de una manera. Los miopes son los que más tendencia tienen a este tipo de desgarros. Pero bueno, también en personas normales los hay. O sea, que hay pacientes. Pero bueno, son más frecuentes este tipo de lesiones en miopes. Siempre. Pero bueno, no tiene por qué ocurrirle nada. Es decir, una vez hecho eso, nosotros vamos a operar aquí, aquí, y eso no lo vamos a tocar. Pero siempre hay que tener cuidado por si se moviliza el vitrio o tracciona de alguna zona o lo que sea. Pero si está hecho en el año 97 y está bien fotocoagulado, no tiene por qué pasar nada. Yo creo que estaría muy tranquila. En el momento, yo creo que no me llama el desprendimiento del vicio. Sí. O sea, que ya había relato. En el momento ya tenía el problema del desprendimiento del... Del derecho, sí. Pues, corriendo y... Rápidamente. el relámpago lo sigue viendo más lo nota y donde lo nota en la zona de fuera en la zona lateral hombre yo revisaría esa retina antes de operar la catarata por ejemplo pero ya pero bueno si se fuera a operar yo la tendría en cuenta porque a veces esos son pequeñas tracciones del vitrio y esos relámpagos son pequeñas tracción es el dos años que tiene eso bueno yo lo revisaría por quedarme más tranquila desde luego pero vamos así como la mosca suele ser frecuente que pueda durar los rayos es menos frecuente los rayos es menos frecuente le revisó al mes de que apareciera la mosca y no vio nada ningún desgarro ni nada bien o sea que le hizo un seguimiento correcto pues entonces sí sí tiene un ojo seco a veces es que hay dos dos conceptos uno puede ser lagrimear porque tenga un cambio de lágrima y la que perdura es más la lágrima líquida y entonces lo que lo que hace es caerse es decir no queda permanentemente ahí la lágrima tiene tres capas si una de ellas que es la lipídica disminuye entonces predomina más la cosa pero no queda en el ojo y el ojo tiene que estar siempre húmedo por eso tenemos los párpados el ojo es una estructura que tendría que estar dentro del organismo pero está fuera y entonces los párpados lo que hacen es humidificar constantemente nosotros parpadeamos mucho entonces si esa lágrima no es de calidad se cae y entonces tenemos un ojo seco pero puede haber otras causas puede ser que tengamos una obstrucción puede ser que tengamos un estímulo irritativo permanente entonces hay que buscar qué origen tiene y no siempre puede ser el ojo seco puede ser debido a que tengas una alergia que de repente ahora pues la alergia a los ácaros está muy efervescente solo cuando hace frío y o viento y viento y sale a la calle bueno pues eso es una lágrima un poco inestable que bueno con los factores externos de viento y frío pues es lo normal que el lagrimeo o sea que tampoco es un estímulo irritativo puro entonces que hay que hacer ponerse una gafa que hace un poco de pantalla y proteger sí que tienes una sensación de cuerpo extraño a veces puede ser punzante bueno pues a veces pues tienes que compensarlo con una lágrima porque o bien has trabajado yo que sé no sé en el ordenador has estado muchas horas metiendo datos o sacando entonces te quedas fijamente mirando y parpadeas menos entonces esa sensación es también un ojo seco entonces compensarlo los que trabajamos en el ordenador y es importante porque te quedas fijamente mirando no tienes que parpadear entendido es muy importante muy importante y externamente ponerse una lágrima pues ahora además hay una calidad de lágrimas impresionante hay un bagaje muy amplio a cada persona le va un tipo pero hay que buscar cuál es el que te va adecuadamente pero yo sí me pondría delante del ordenador o la gente me dice es que cuando veo la televisión precisamente porque es una emisión de luz y te quedas fijamente mirando el partido la película emocionado yo que sé no por no parpadear entonces uy se me ha puesto el ojo rojo claro te has pasado cuatro horas delante de una emisión de luz de televisión y claro lógicamente eso irrita pero bueno son situaciones normales no pasa nada me pasa un poco con las lentillas claro pero es que la lentilla es otra parte importante porque las lentes ahora tienen mucho contenido en agua pero es un cuerpo extraño puesto en el ojo entonces la lente necesita agua y de donde la coge pues del ojo reseca un poco también los ojos entonces han salido ahora nuevos tipos de lentes de contacto que son de silicona pero no todo el mundo les va bien ha habido de lentillas de alto porcentaje de agua pero siempre es un cuerpo extraño y si te pasas en el número de horas y luego trabajas en el ordenador y te has quedado fijamente mirando como lo explicado pues se resecan más entonces el portador de lente de contacto tiene que ponerse lágrima porque al final del día precisamente ese agua porque tú no utilizas ocho a diez horas utilizas más entonces claro el portador de lentes de contacto tiene que ser de ocho a diez horas como máximo pero siempre nos pasamos más horas entonces claro ahí estás sobreutilizando yo no somos partidarios los oftalmólogos de poner el lente es todo y tal no esas lentes lo que pasa es que deforman la córnea durante la noche entonces la lente tú imagínate que tú le estás poniendo a la lente un peso entonces tú lo estás deformando no la ortocratología bien pues eso corrige como dos o tres dioptrías pero tú te levantas por la mañana y el ojo vuelve a su ser comprendes entonces el dormir con lentes de contacto nosotros no somos partidarios porque durante la noche el ojo necesita oxígeno es decir tú ya le estás quitando el oxígeno porque tienes los ojos cerrados y además el ojo aumenta de temperatura se recalienta y tú a la mañana siguiente al quitarte esa lente te puedes hacer una erosión o una úlcera corneal entonces no somos partidarios sé que hay diferentes escuelas y tal pero la ortocratología está como muy abandonada la ponen ciertos ópticos pero no es lo más recomendable y llevar lentillas a largo plazo de efecto secundario hombre las lentillas a largo plazo hace sin tolerancias muchas el portador de casi diez o doce años de lentes de contacto tiene un ojo seco tienen los neovasos por exceso de utilización de lentes tiene unas intolerancias que ya se pone ya le pica le molesta al quitarse ya le pica le molesta hombre yo creo que los primeros que se operaron de láser extremer eran porque ya no toleraban más las lentes de contacto y fueron los primeros que ante una técnica nueva fueron los primeros que se lanzaron porque ya no podían más con las lentes que se ponían tenían mucha secreción porque se produce una secreción de mucina se empapan se empañan todas las lentillas no hay forma de limpiarlas haces más tolerancia porque te pones la lente de contacto cada vez es como el pescadilla que se muerde la cola tú te pones la lente más secreción estás con el ojo más rojo y entonces al final no puedes llevar las lentes de contacto fíjate que las lentes semi rígidas que fueron las primeras que aparecieron son mejor toleradas es decir a la larga la lente que las personas que llevan lentes semi rígidas son más permeables al oxígeno entonces tenemos menos problemas con ellos que la gente que lleva lentes blandas lo que pasa es que las lentes blandas las lentes rígidas no todo el mundo se adapta a ellas lógicamente una estructura tan rígida no todo el mundo la lleva bien en cambio la lente blanda es más fácil de llevarla ha supuesto una revolución un cambio importante y luego ahora cada vez la tecnología permite que haya polímeros de lentes de contacto que sean muy buenas y en ese aspecto pues pues hay un bagaje muy amplio que son buenas o malas yo no digo eso yo digo que hay que llevar sus horas hay que desinfectar las bien y si tú tienes una lente que te funciona bien seguir con esa lente no hacer cambios es que ahora me han propuesto que vaya a ponerme las lentes yo que sé yo tenía la lente semi rígida con la cual iba muy bien y ahora me van a cambiar la lente blanda no cuidado porque puedes hacer intolerancias a la larga pero bueno el ojo seco lo que pasa es que la gente que ha llevado mucha lente de contacto tiene ya mucho ojo seco pero a esa gente tienes que tener mucho cuidado de operar a veces por eso les preguntas haces test depende un poco como como vayan lo que pasa es que siempre aconsejamos a todo el mundo que utilicen se operen o no si estás delante de una pantalla o te estás trabajando muchas horas delante de un ordenador o lo que sea el tener unas lágrimas que te suavicen y que te mejoren la calidad de la lágrima más que todo pero yo en ese aspecto les doy la recomendación utiliza la lágrima y demás qué ocurre cuando se operan pues siempre decimos que se utilicen lágrimas de entre tres y seis meses sobre todo las mujeres en los hombres hacia los dos meses o tres meses tiene una calidad de lágrima buenísima y de hecho bueno ellos también a veces son unos son más más rectos y llevan todo muy muy bien los tratamientos y en general me dicen es que no noto nada yo yo ya estoy bien y tal y entonces son los que menos usan las chicas siempre más acostumbradas a limpiar a desinfectar bien tal son te llevan el protocolo mejor y cambia mucho pero bueno siempre yo a ellos les digo operados entre tres a seis meses tenemos que utilizar lágrima y luego lo utilizan ocasionalmente los graves problemas de ojos secos no los operó porque evapora tejido y me puede producir más ojos secos y no lo voy a compensar con el tiempo entonces ahí igual tengo un problema mucho más a la larga entonces ahí hay que valorar todo cómo está si colirio significa gotas colirio es perdón sí a ver es que colirio es todo tipo no claro pero colirio es todo tipo de gota puede ser antibiótico puede ser antiinflamatorio puede ser lágrima colirios significa gota es el frasco o la ampolla bien ahora hay que diferenciar el colirio que es antibiótico pues usted no lo necesita porque no tiene una infección vale me estoy poniendo corticoides no oiga no porque esto me sube la tensión eso que tengo una catarata y estoy haciendo problemas graves en mi ojo tampoco lo puede utilizar pero una lágrima sí una lágrima sí eso lo podemos utilizar todas las veces que queramos y es conveniente otra cosa es que digamos oiga usted las chicos jóvenes o tal pues no lo necesitan porque tiene una calidad de lágrima buenísima pero yo que sé sí no bueno el ojos esperas ojos bien yo creo que el ojos bell tiene una sustancia que se llama nafazolina que produce un ojo más blanco pero a la larga te produce un ojo seco seco y eso tienes que tener como el visprin no vale pues no no utilizar esos esos te dejan el ojo blanco eso y bonito te parece que está bonito pero el ojo blanco no es el ojo normal o sea lo que hay que utilizar es una lágrima pues hay muchos en el mercado pero tienes el acuoral que es ácido hialurónico a la más alta concentración que hay que nosotros utilizamos después de operar de catarata o después de operar de cirugía refractiva luego hay ácido hialurónico a menores concentraciones pues está el yabac está el sistane hay muchas concentraciones de todo en una época se ha utilizado mucho porque se ha utilizado en la seguridad social que se llamaba el viscofres cuando entraba en la seguridad social eso es carmelulosa la carmelulosa pues es es otro tipo de lágrima y luego pues hay otras que son más líquidas como la hidratea es decir cada persona puede utilizar un tipo de lágrima está el artific hay muchas lágrimas en el mercado pero lo que no se puede utilizar es una uno de esos sustancias que te producen una constricción de los vasos y entonces te producen un estreñimiento vamos una contra una contracción y en y por rebote te produce un ojo seco mayor o sea creo que el ojos vel es uno de ellos es que no sé exactamente en este momento si pides mira lágrima yo te digo una yabac viscofres artifique o culotec hay muchos en el mercado pero todas las que te dejan el ojo blanco cuidado porque tengo pacientes con unos ojos rojísimos porque se han hecho dependientes del visprin y no sabes lo que está costando darle la vuelta a ese ojo no te puedes imaginar porque claro en el momento en que quitas el visprin se te pone todo el ojo rojo hoy ya me estoy poniendo rojo qué horror todo el mundo gusta has puesto el ojo rojo que te pasa y no es eso sino que lo que lo que hay que hacer es compensar el ojo seco que tienes y no ponerte lo blanco porque el ojo blanco no es un ojo normal entendido o sea que hay que saber un poco diferenciar bueno yo los de bolistería y demás no los conozco no es que como esto es la parafarmacia no sabemos exactamente la composición ellos dicen que son productos naturales y tal pero no sé qué contraste o con tiene porque nosotros no sabemos exactamente qué es eso aceite yo aceite no aplico nunca en el ojo lo que no sé es la concentración a lo que dicen eso o demás no no puedo no puedo indicarles exactamente qué es yo sé que salieron estos colirios de la rosa rosa mosqueta como rosa mosqueta o algo así y y entonces me los aplicaban por los párpados y bueno me venían con unas reacciones y unas inflamaciones tremendas porque la piel de los párpados una piel muy delicada y entonces con la edad pues se nos transforma en una piel mucho más fina y lógicamente si tú ya tienes problemas de piel aplicarlo alrededor del ojo es tremendo porque además se mete siempre se mete algo siempre se evapora un poco porque además en esa zona como queremos quitarnos las arrugas pues entonces nos damos más entonces claro el rosa mosquera es en concreto yo digo me vinieron dos o tres pacientes con una inflamación tremenda con un edema por alergia y ellas no eran alérgicas a nada entonces todo producto que se aplique hay que tenerlo mucho cuidado y mucho respeto ese en concreto de aceite no lo he visto yo sé que aquí hay un spray no que se da cuando los es como aceite no lo conozco no sé exactamente qué tipo de aceite será pero bueno yo le puedes utilizarlo con lente de contacto es que hay muchas sí 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 no el portador de lente de contacto hay una que se llama culens que yo lo utilizamos durante muchísimos años que es muy líquida y lo que te produce es una monodosis bastante grande luego puedes echarte una gota y tapar y eso lo tienes que utilizar a lo largo del día el acolens es más líquida porque hay otras que son un poco más densas ya tengo que depende un poco de la persona hay gente que necesita un poco más líquida o un poco más densa pero se pueden utilizar con lentes de contacto y se deben de utilizar con lentes de contacto y no pasa nada al contrario porque tú humedificas la lentilla y ya no coge la lentilla el agua del del ojo como pasaba antes no entonces es comentar sí y es conveniente el portador de lente poner la lágrima antes de ponerse la lentilla y después de quitarse la lentilla las monodosis y hay un frasco que se llama yabac que dura de tres a seis meses y ese no necesita es un frasco entonces ese sí que te dura más tiempo entonces tú lo puedes tener en tu trabajo y ya está pero la monodosis no puedes tener la monodosis hoy aquí mañana porque no tiene conservante y entonces se puede contaminar el problema es la contaminación y que tú te pongas y abac y abac eso lo puedes utilizar con con lentes de contacto sí no sabes qué pasa que hay veces que cuando te has puesto tienes el ojo rojo que te ha molestado el ponerte cualquier cosa en el ojo molesta y hombre me estoy poniendo lágrima y esto supuestamente me tendría que curar pero no porque te está está tan rojo el pobre ojo que necesita que le pongas el visco fres y a los cinco minutos a los dos minutos le pones otra gota y empieza ya a re hidratarse entonces tú dices es que me pongo la gota y me pica mucho más y estoy peor no no perdona es que te tienes que poner varias veces seguidas porque si no el ojo ya está en una situación de deshidratación total y entonces el pobre ojo no hace más que protestar pues lagrimeando poniéndose rojo es la forma que tiene una pregunta más nos tiene más preguntas recordad que se pone en contra la otra y la próxima aula de salud es el 12 de noviembre va a ser sobre traumatología y la siguiente 26 de noviembre sobre el torno de la lipología muchas gracias muchas gracias